Joel, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Muy buenos días, Antonio y Rubén. Buenos días a toda la población. Y bueno, estamos prestos a poder informar a la población acerca de esto, que es la importación de combustibles líquidos para consumo propio. A ver, cuéntenos, Joel, ¿cuál es el trámite? ¿Cómo tiene que hacer, lo que desea Rubén, una empresa si quiere importar su propio diésel, por ejemplo? Existen dos escenarios para una persona natural o jurídica que quiera realizar la importación para consumo propio. El primer escenario es cuando una empresa ya haya tenido un registro ante sustancias controladas y una autorización como grande consumidor ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esto lo facilita en disminuir el tiempo en el que se realiza el trámite en la mitad, vale decir cinco días hábiles administrativos. Para el caso de los que no tengan un certificado graco o no tengan un registro ante sustancias controladas, tiene una duración de diez días hábiles administrativos. ¿Pero cómo comienza esto? Esto comienza a través de la solicitud ante YPFB de una emisión de una nota de no objeción para la importación de combustibles líquidos para consumo propio. Una vez se tenga esta nota de no objeción, se tienen que dirigir ante la Dirección General de Sustancias Controladas y realizar el registro como un importador de combustibles en el país. Y posteriormente a esto, dirigirse ante la NH para ya solicitar una resolución administrativa que le permita realizar la importación de estos carburantes al país. Joel, ahora, ¿cuántas empresas en este momento están haciendo ya su propia importación? ¿Cuántas tenemos en trámite? ¿Y cuántos interesados? De repente en estas reuniones que han tenido ustedes con el sector privado, seguramente hubo más interés. La finalidad del taller es poderles mostrar las facilidades que se tienen para realizar la importación y poderles explicar cuál es el procedimiento, cuáles pueden ser los proveedores, cómo se puede realizar el almacenaje. Todo esto que tal vez no lo tenían a la mano anteriormente y se les ha podido explicar. Hemos recibido y hemos tenido la retroalimentación de las personas que tienen interés con relación a esto. Actualmente en el país ya lo hacían con anterioridad dos empresas mineras, las cuales durante este proceso, durante este año, aparte de ellas, se les ha podido dar una autorización ya con el trámite finalizado a cinco empresas más y a YPFB se han realizado aproximadamente 20 empresas que han solicitado la nota de no objeción para iniciar ya con todos los trámites y poder obtener el combustible o la autorización de importación primeramente para traer el combustible e importarlo y abastecerse para todas sus actividades. En un total estamos como que 27 empresas son las que han hecho esta solicitud. Sin embargo, lo puede hacer cualquier usuario, cualquier persona natural o jurídica que requiera el combustible. Nosotros el taller que hemos realizado lo hemos orientado específicamente a los grandes consumidores que tenemos en el país. Sin embargo, no solamente los grandes consumidores que ya cuenten con un registro ante sustancia y una autorización por parte de la NH lo pueden hacer, sino cualquier usuario dedicado a cualquier actividad, siempre y cuando esté justificando para qué es que lo requiere el combustible y esto se realiza ante sustancias controladas para después realizar los controles necesarios y evitar los ilícitos de hidrocarburos. 27 empresas, ¿de qué sectores se puede precisar? Hay seguramente industriales, agropecuarios, la minería también no puede estar descartada. Y hay una experiencia con San Cristóbal, que seguramente a eso se refería Joel cuando dijo que hay dos empresas mineras que importan su propio combustible. Enseguida también le voy a plantear otra pregunta en relación a los volúmenes y a la descarga que implica para el subsidio en el Estado. La minera San Cristóbal, como usted lo decía, también, no solamente la minera San Cristóbal, sino Manquiri también en Potosí, son mineras que ya han realizado la importación desde hace mucho tiempo. A estas se le adicionan otras empresas que han sido, como lo decía, del sector industrial, del sector de la construcción, que son los grandes consumidores que tenemos en el país y también lo pueden hacer. Ahora, existían las preguntas también que lo puedan hacer las empresas o, perdón, los pequeños productores. Sin embargo, a estos pequeños productores nosotros les hemos dado todas las posibilidades que se puedan tener porque se pueden agrupar entre ellos y poder realizar la importación de un volumen global para que lo puedan hacer como lo hace la minera San Cristóbal. La minera San Cristóbal ingresa o trae el producto y lo distribuye a todos sus afiliados. Entonces, con relación a esto, igual lo pueden hacer cualquier usuario o cualquier asociación, ya sea si hablamos ANAPO o LACA o diferentes que ellos puedan requerir. Ahora, el transporte, sobre todo el transporte interdepartamental, esos buses grandes que vemos, Joel, en algún momento se había planteado la posibilidad de que se junten, como decir, que formen una gran asociación y tengan su propio combustible. ¿Esto puede ser? ¿Se puede dar? Lo pueden hacer. Hay sectores del transporte que ahora son gracos, les comento. Estos gracos tienen una autorización de la ANH y una autorización de sustancias controladas para poder retirar volúmenes hasta superiores a los 20.000 litros desde plantas de almacenaje. No compran específicamente en estaciones de servicio. Entonces, como lo hace cualquier usuario en todo el país, lo pueden hacer de la misma manera que tienen un certificado ORACO, pueden realizar la importación y lo distribuyen a todos sus afiliados. Ahora, con relación a las entidades públicas, Joel, es posible. Hace ratito nos contaba el gobernador de Tarija que él tiene toda su maquinaria pesada parada porque no les estaban entregando el diésel. Y nos decía, cruzando la frontera, hay gasolineras en el territorio argentino que no venden. Es decir, que tienen ahí y lo están vendiendo por gotas, podríamos decir. ¿Pueden en algún momento también municipios, gobernaciones, hacer este trámite? Todo usuario, consumidor, ya sea dependiendo de la actividad a la que se dedique o si es una persona natural o jurídica, empresa pública o cualquier persona natural o jurídica, valga la redundancia, lo puede hacer siempre y cuando justifique y especifique tanto el volumen y el fin que se le va a dar al combustible. Ahora, ¿a partir de qué volumen, disculpa Rubén, a partir de qué volumen se recomienda o se puede hacer este tipo de importación? No voy a importar yo para mi carro, digamos. ¿Tiene que ser siempre? ¿Hay algún límite, Joel? No, no existen los límites en este caso para realizar la importación. Lo pueden realizar en el volumen que lo requieren. Hay volúmenes o hay una categorización de los volúmenes a nivel nacional que lo sabemos. Hay personas que pueden, de acuerdo a su actividad, requerir de 120 o 50 litros en frontera hasta 5.000 litros, pueden requerir o pueden comprar el combustible desde estaciones de servicio. Desde 5.000 hasta 20.000 pueden adquirir el combustible desde plantas de almacenaje y desde 20.000 en adelante son los que denominamos grandes consumidores que también retiran combustible desde plantas de almacenaje. Sin embargo, en la importación no existe un parámetro o no existe un límite ni inferior ni superior que pueda indicar sobre cuánto es el volumen que puedan ingresar al país como importación para consumo propio. La única restricción, y eso es considerable, es que no puede ser para comercialización. Todo combustible que vaya a ser ingresado tiene que ser para consumo propio. Buen punto. Joel, ahora hablando de la logística. Cuando hablamos de importación propia de estas empresas, ¿implica también el establecimiento de su propia logística del puerto hacia sus lugares de operaciones o es a través de los ductos y el mismo sistema de logístico de YPFB? Dependiendo de los proveedores con los cuales se tenga el contacto y realicen los contratos, determinan entre ellos cuál va a ser la logística que vaya a utilizar. De acuerdo a lo que los proveedores pueden hacer, tenemos entendido que pueden realizar la importación y entregárselo como punto de entrega final en las plantas de almacenaje, ya sea de ellos o de plantas de almacenaje de YPFB. Hemos dado la posibilidad y la ventaja de que las personas naturales o jurídicas que requieran esta autorización pueden hacer o pueden adquirir el servicio de almacenaje en las plantas de almacenaje de YPFB logística a nivel nacional. De acuerdo a la cercanía en la que se encuentre el usuario, puede determinar o puede hacer los contactos para que se les pueda almacenar y despachar de la misma manera que como se realiza a la minera San Cristóbal o a la minera Manquiri, que éstas realizan el almacenaje en las plantas de YPFB logística en Potosí. Ahora, Joel, ¿por qué le interesaría a la empresa grande importar su propio diésel sabiendo que el diésel es subvencionado? ¿Qué ganan las empresas importando por propia cuenta diésel? Sí, ganan el poder contar con el combustible de manera inmediata y que es un volumen que es propio. Este volumen lo van a poder requerir para cualquiera de sus actividades e inclusive existen algunos reclamos que personas que se dedican a actividades ilícitas, como es lo que sucede actualmente, se especula acerca del combustible, las personas o los usuarios se dirigen a las estaciones de servicio, compran de manera descontrolada, se dan la manera de acopiar el combustible y querer revenderlo a estas empresas. Existe la información de que hay, como es subvencionado, hay personas que se dedican a estas actividades que acopian y revenden el combustible a un precio inclusive superior al que se podría importar de manera directa. Ahora, Joel, la pregunta que todos seguramente nos estamos haciendo y se están haciendo, ¿qué impacto va a tener todo esto en la importación que hace en este momento YPFB el Estado en la misma subvención? Se habló incluso hasta de un 40%. ¿Cuáles son los cálculos que ustedes tienen de llegar a funcionar esto bien? Inicialmente estamos proyectando de que se pueda, por eso es que tuvimos reuniones con los grandes consumidores que retiran como grandes consumidores. Esto es aproximadamente el 10% del consumo a nivel nacional. Usted indicaba efectivamente que se pretende llegar hasta un 40%, esto significando o teniendo en cuenta de que no todas las personas que consumen diésel y que son grandes consumidores son los que lo utilizan para sus campañas agrícolas o para la construcción de carretera. Porque algún efecto que también se puede tener es que si usted ve camiones de alto tonelaje que se dedican a actividades agrícolas o que se dedican a la minería, etcétera, todavía siguen retirando desde estaciones de servicio lo que genera la fila y lo que genera que las personas puedan especular con relación a que se puede terminar el combustible como normalmente la población lo requiere. En ese sentido, la idea es poder llegar a que las personas que realmente lo requieran lo puedan importar y cuiden su propio combustible. Ahora, ¿por qué antes no se ha aplicado esta medida? ¿Por qué no se le dio a los empresarios esta opción de comprar su propio combustible? ¿Y por qué ahora es una solución? Lo entendemos, sí. La finalidad del taller era poder explicar todos los requisitos e inclusive los mismos productores se han acercado a nosotros y nos han indicado que los tiempos y los requisitos que se pedían para hacer esto eran extensos, eran realmente ampulosos y a veces tenían términos de que tardaban hasta un año en realizar el trámite. Entonces, la idea del taller es poder explicarles cómo es que se han reducido los procedimientos, cómo es que se han reducido los requisitos, además de que hay el compromiso que la normativa va a ser un poco tratada en mesas de trabajo para poder ver cuál sería la mejor alternativa o las posibilidades que existan para cambiar la normativa o para modificarla y poder dar más acceso a estas personas. Lo hacía la minera San Cristóbal, la minera Manquiri desde hace mucho tiempo, solamente que por algún motivo es que las otras empresas o no tenían conocimiento o cuando lo tenían el trámite era verdaderamente ampuloso. Ahora la idea es eso, poderles facilitar hacer el taller, poderles dar todos los contactos de proveedores, poder explicarles acerca de todo el procedimiento y poderles colaborar a objeto de que puedan adquirir su propio combustible. Faltó información entonces porque la demanda siempre era dejen importar nuestros propios combustibles, decían algunos empresarios. Ahora, ¿desde cuándo precisamente va a ocurrir esta importación directa para los que están tramitando esto? Inmediatamente. Tanto la ANH como YPFB ha dispuesto de personal en su oficina para que todas las personas que quieran o que requieran más información acerca de esto se puedan acercar y podamos inmediatamente darles todos los requisitos o todo el procedimiento que requieren. No existe en este momento ningún tema pendiente o ninguna normativa que se vaya a tener que actualizar para que se pueda poner esto en marcha debido a que con la normativa que tenemos vigente estamos avanzando y lo vamos a poder hacer desde el día cero después de que se quedó en que se iba a trabajar en esto, como lo hemos hecho. El día sábado se tuvo la reunión con el sector, el día domingo hemos trabajado, el día lunes ya se ha realizado el taller y desde el día de ayer para adelante pueden hacer todos los trámites ante las instituciones o empresas que están inmersas en todo este trámite. Joel, ahora esa es una de las opciones. La otra que se había planteado en las negociaciones o en el diálogo con el gobierno era la posibilidad de que también empresas puedan fabricar, elaborar o producir su propio combustible. ¿Este proyecto en qué consiste? Si nos lo puede explicar también, por favor. Sí, efectivamente, como usted lo decía, se han dispuesto el tema de arancel cero para todo lo que es maquinaria o equipos para la producción específica de biodiésel. Esto con la finalidad de que, aparte de las dos plantas de biodiésel que se están construyendo, bueno, una que ya finalizó, que es en Santa Cruz, que ya está operando, y la planta de biodiésel que se encuentra en construcción, en Sencata, en La Paz, también las empresas privadas que produzcan este tipo de biocombustible. Entonces, la finalidad también es masificar esto. Hemos dado el plan de abastecimiento para poder mejorar la comercialización hasta fin de año. Estamos planificando el siguiente año, y en esto también toma en cuenta lo que es la producción por parte privada de lo que es el biodiésel. Se están gestionando todas las normativas y se están realizando los incentivos ante las empresas que requieran hacer la construcción de estas plantas para poder mejorar, en realidad, el abastecimiento del combustible en el país. Perfecto, Joel. Sí, le vamos a agradecer toda la gentileza que ha tenido con nosotros. Gracias por la explicación. Ahora creo que ya todos lo tenemos mucho más claro.